¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más Aquí Trancamán dándole caña sin parar Que esto es un sin parar Aquí estoy liado con la tercera línea que va por aquí por dentro del acuario Como ya sabéis, bien, bien, bien Tengo aquí en la mano el vidrio azul Que es lo que vamos a hacer ahora Poner, hacer todo el túnel este Por la parte interior Y va a ser la base de hachazos, como es lógico Para que vayamos más rápido A ver, vamos de aquí para acá Y acoplamos aquí una filaca ya echando leches A ver ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Era el treinta y... Cuarenta y siete Ahí está No, esto es el verde ¡Ay, que me he colado! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde estás tú? Que no te veo el once El verde tampoco queda mal Pero nada, había decidido el azul y voy a poner el azul Vamos a poner aquí once Y se acabó Andando Vamos a ver si Chuleta Piruleta Esto de aquí tiene que ir pegado, pegado, pegado Como ya sabía, no puedo dejar aquí ningún hueco Para que no me entre el agua cuando llene esto Esto El aguario Este A ver, vamos a pegar el marchazo de aquí El hachazo, perdón Hasta aquí Esto lo acoplamos aquí Le damos aquí Pla, pla Acoplamos y aquí no pasa nada ¡Uli! Bien tapado Que no me quede hueco, hueco, hueco Nada, 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 nada Aquí vamos a poner el techaco también Ya que estoy aquí Y raca Bueno, ya tengo un trocito Lo que es la entrada aquí Tapá Bien tapá Y aquí Esto Es lo que más cuesta Que tengo que poner Bueno, aquí me llega hasta el vidrio este aquí Y voy a aprovechar el naranja aquí Como es lógico Esto lo tengo más remedio que poner así Estos hachazos aquí no puedo No puedo darle A ver, aquí Para poner la cuesta, acá está Esto vamos a hacer así alto Y que el tren, como es lógico No me dé la parte de arriba Que si no se me para Esto tiene que estirarlo un poquito más Más alto A ver, tío Este por ahí Vamos a poner esto aquí de momento Para verlo, a ver Y aquí A partir de aquí tiro para abajo Con el techo Va a ser que sí Vamos a poner esta fila de aquí A ver, cuidado que no veo Aquí tengo más poco hueco ya A ver, me queda menos Una vez que hay algunas partes Algunas zonas que van Esto incrustado aquí a tope Esta parte de aquí abajo Primero Plas, plas Y plas Hasta aquí Venga Venga, venga, venga Esto vamos a rellenarlo Cuidado Cuidado, yo me quedo pegando saltitos ahí Titubeando, titubeando Tuki, tuki Venga, por delante A ver, a partir de aquí tengo que ir bajando para abajo Vale Cuidado, no me deje huecos Que la lío Y el día Esto por aquí, por aquí, por aquí Así Venga, para arriba Aquí Tengo que dejarlo en un hueco Dame hueco Dame hueco Dame hueco Necesito hueco Esto por aquí Cuidado Ahí no Vale Yo creo que va a quedar bien Una vez que le ponga el techo No sé si tengo que levantar esto un poquito más No sé Al lo veré Yo creo que sí A ver, vamos a seguir por este lado Espera, tenemos que poner esto aquí Vamos a estirar esto un poquito más Antes de pegarle el hachazo Y tirar para adelante Aquí La placa Lo que vamos a ver Son cuatro de altura Más el cinco Que es el techo Que es esto de aquí Es hasta aquí A ver, vamos a estirar esto un poquito más A ver, ya veo que por aquí va bien Sí Hasta aquí De lujo Vamos con este lado Y vamos a hacer exactamente lo mismo Aquí aprovecho esta Esta parte de aquí De los vidrios naranjas Ahora voy a cambiar por azul Como es lógico Sería tontería Tonterida Esto nada más que tengo que hacer Lo mismo que he hecho en el otro lado Y se acabó Se escapó Este por aquí Por aquí Por aquí A ver Aquí ponemos más Más Dame más Aquí Repito Ahí ponemos uno A ver Mira el naranja Este lo aprovechamos Va pegado aquí a esto Va pegadito Pegadito Ay, cuidado Me quedo ahí Tiritando 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 Ya te digo Este ahí Se queda justamente Aprovechando el ras Este Vamos a pegarle el hachazo Aquí que vamos Mucho más rápido También tengo montado el naranja La parte izquierda Como ya sabéis Como lo veis O sea que va esto Más rápido Talía Aquí por aquí Pegatina Venga Raca Filaca Aquí lo mismo Aquí le vamos a meter el hachazo Espera que cuento aquí arriba Y ponemos lo que es justamente aquí Y aquí pues Por esto me tengo que entretener un poquito más Aquí he puesto aquí Tres o cuatro cuestas Para arriba y abajo Que son las que más me entretienen Pero tampoco mucho más Venga, aquí ponemos la pared cesta Vamos a hacer lo mismo Por este lado Vamos a poner la fila Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Aquí le metemos el hachazo Y ya está aquí Ya lo empalmo aquí Con la zona de la costa de aquí Y se acabó Voy a poner aquí No más que Cinco bloquecitos A ver Vamos a meternos dentro Si no me quedo fuera Bueno, si es igual Yo estaba pensando que estaba cerrado todo Es que me ha pasado en alguna línea Ya que me he quedado bien cerrado Dime que hago la leche Y es que no quiero romper Ningún cristalito Tengo nada más que dos cristales Para meterme en la parte de dentro Y salir de las líneas Pero nada más Porque si no me voy dejando por ahí espacios Y al final lo que pase Es que no me voy a dejar No me responsabilizo de lo que pase Cuando meta agua aquí Y lo llene esto Se puede liar aquí Pero vamos A ver, esto tengo que levantarlo mucho más Mucho más, mucho más A ver, partir de aquí Quieto Y aquí un poquito más A ver, a ver que lo veo A ver que lo veo ¿Qué veo? Y aquí vamos subiendo Para arriba Venga Sí, yo creo que sí Es suficiente Sí, no, no, sí Una vez que lo ponga el techo También se come un poco Tengo que levantarlo un poquito Te creo Voy a poner una fila más Aquí 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 Y aquí Y aquí Plas Ah, sí, sí Venga, ahí vamos levantando Una para arriba y ya está Esa es la guía La guía, la guía Ahí está por la Uy Las plas para arriba Vamos subiendo esto Un poquito poco Un poquito poco Un poquito poco Un poquito poco Un poquito 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 Muy bien Me ha tirado un pegote ahí Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Aquí también Esto está chupado ¡Está chupado! Muy bien A ver, vas Vamos a ir rellenando así Poco a poco Esto aquí Seguir poniendo como me lo mismo Voy a dar lo mismo Tengo que meterle caña aquí Y rellenarlo todo O sea que Me da tirar por un lado Que tirar por otro Lo mismo me da A la o pa' arriba A la o pa' arriba Aquí Y tú también A ver, vamos a otro Plas Otra fila acá Vamos a poner Esta parte de aquí Hay que un huevo ¡Ay! Que me queda el huevo ahí Que me he quedado pillado Hasta ahí Venga Esta fila Lo mismo Hasta aquí Muy bien Por aquí Por aquí Hasta aquí Vale, 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 vale Esto va quedando de lujo Así Venga, que ya pillo la marcha Que ya pillo la marcha Hasta aquí Hasta aquí Y tú también Para arriba Y ahora para arriba Mira, ya llego hasta aquí Era un pispás Así 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 A ver si me está haciendo de noche Otra vez Otra noche más Pasar los días sin parar Así que me da Ya sabía Ya sabía Nos da 10 minutos De día Y 10 minutos De noche Vamos a tirar por este lado También para abajo Imaginaros que fuera La vida real así Que el día fueran 10 minutos Y la de noche 10 minutos Joder Bueno, yo no sé Cuanto trabajaríamos Bueno, trabajaríamos día Y noche Sería un Mundo intermitente ¿No? Porque estaría todo el rato Apagándose y encendiéndose Para 10 minutos Una cosa muy rara Rara, 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 rara Bueno Bueno, por aquí, para acá Vamos a poner esto Avances de la luz Que no se ven allá Aquí ya Nada de nada A ver, tú para arriba Venga, vamos a reinar también Esto está aquí Que no me deje ningún hueco Vale, lo veo arraso Sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tú también Voy a poner la mitad De la bajada Esto lo tengo ya coplado O luego tengo otra bajada En el otro lado A ver Pim pam, pim pam Gata plan Vale Vale, por aquí Más, 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 más 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 Un montón de cristales Que estoy poniendo aquí Como que no quiere la cosa Bien, bien Vale Voy a poner un poco ahí También Me queda nada más Que el trocito este Va a tapar este hueco Bueno, como es lógico También el El techo Pero bueno, ahora Lo pondré Eso yo creo que lo pondré al final O según me dé Bueno, vamos a darle caña Yo que sé Yo que sé A ver Bueno Me dejo puesto Vamos a quitar lo que luego Me estorba Y me engaña a la vista Y no me deja ahí Me dejo algún hueco Fijo A ver Ahora sí Raca, 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 raca Esto es Sobre para arriba Por aquí Por aquí Ahí está Esto lo tengo terminado ya Hasta ahí Por aquí Ha habido bloques Uno delante Y se acabó Sí Las Venga Otro trozo montado Esto es la leche Esto es la leche Mío, cómo mola Va cogiendo forma esto Hay que Hay que trabajarlo Hasta que se vea Terminado y chulo Pero bueno Mola, mola Si es que mola estar enrollado aquí Dándole que te pego Mola un montón Venga, vamos a salir A esta parte de aquí A levantar esto para arriba Venga, vamos para arriba A ver Esto lo voy a acoplar así Son aquí cuatro bloques los que tengo que poner nada más Me voy a pegar el hachazo aquí para poner aquí Cuatro bloques Venga Dándole caña aquí Para arriba, para arriba Esto lo dejo a ras Y ahora me toca bajar para otra vez para abajo Otra cuestecita Es lo que tienen las cuestecitas A ver, cuidado que no llego Este por aquí, este por aquí, este por aquí Y para arriba, venga Si me queda el trozo de ahí tampoco es tanto Esta línea tampoco es muy larga A ver Raca, raca Raca, raca Bueno, vamos a dar un poquito de caña a esto, ¿vale? Vamos a ver la velocidad Raca, 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 raca Raca, 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 raca Raca, 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 raca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a frenar un poco aquí, que menuda velocidad que llevamos. Como veis aquí me he puesto un buen tramo. Cunde hasta cierto punto, la verdad, porque tiene su trabajito. Pero bueno, ahí tengo esta parte de aquí. Me queda nada más que ese trocinín de nada. Y ya tengo esto montalil. Vamos por aquí. No me queda nada. Tengo que ir al túnel hecho. Estoy aquí en plena noche. Voy a dejar así, porque se va viendo. A ver, vamos por aquí. Voy a dejar cinco. Bien. Voy bien, voy bien. Voy bien. Ya habéis visto aquí la parte de aquí de la montaña, esta decorable y de esponja. La que he tenido que liar a mucha velocidad, pero la habéis visto. A ver, lo veréis mejor. Plas, plas. Esto para arriba, cuidado. Bueno, pero he aprovechado toda la montaña para... Espero no haberme dejado ningún hueco. Como estuve rompiendo, había huequecillos por ahí y le he tenido que meter por ahí cristales, pero bueno. Lo justo y suficiente como para que no entre agua. Yo creo que sí. Esto puede ser que me deje algún hueco por ahí. Y en el momento que llene esto de agua, la líe. Pero yo creo que no. Yo creo que voy tapando todo. Tapa hueco, tapa hueco. Esto también. Placa, placa. Voy a ponerlo hasta la altura. Y he estirado esto para acá. A ver. Sí. A ver, voy a tirar. Como pase este lado de aquí, luego tiro con el otro lado. A ver. Esto tiene que ir por aquí y por aquí. A ver, yo creo que hasta ahí. Ahí aprovecho como el lógico, el muraco ese. Para que no me entre agua para ahí tampoco. Poco. A ver, bueno, aquí estoy muy alto. Llego, 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 llego. ¡Yo, yo, yo! A ver. Esto lo sumo para arriba. Cuidado. Bueno, ya me quedo aquí. Ya me meto aquí entre medias aquí. Mira, por ahí es donde va a ir el agua. Esta parte de aquí no es más que va a pasar por ahí. Esperemos que quepan por ahí los pulpos. Esta aquí. Una más. Y voy bajando escalón a escalón. Ahí. Andando. Y aquí voy quitando una. Y nada más. Hasta que me quede aquí al ras. Esto ya está montado. ¡Echando leches! A ver, la altura por aquí va bien. Ahí también. Vamos a seguir por esta parte de aquí. A ver. Vamos a poner el hachazo aquí. Este trozo aquí sí. Es hasta esta parte. A ver, vamos a moverlo por aquí porque no quiero tapar. A ver, quieto, parado. Ya me voy a subir para arriba. Ahí está. Ponía. Y en este lado, más de lo mismo. Le pegamos aquí el hachazo. Le ponemos aquí. A ver. O está aquí mismo. O está aquí. Ahí le meto. Aniceto. Ahí está. Importante que no me quede ningún hueco. Importante. A ver, esto por aquí. Esto lo tenemos para acá ya, sí. Bueno, me queda nada más que el trocito este de aquí. Ya tengo terminado todo esto. Bueno, la verdad que este capítulo nada más que dedicaba a hacer el túnel este de aquí. Porque ya sabéis, con el rollo este de las bajas y las subidas, que entretiene un montón. Pero bueno, es lo que hay. Abel. Abel, Abel. Paciencia, paciencia, la reina de la ciencia. Como dijo un sabio muy sabiondo. A ver. ¿Y cuánto razón te llevaba? Este por aquí también. Acoplamos esto. Así, así. Y así. Esto lo levantamos para arriba. Bueno, este lo tengo terminado ya. Pero ya, 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 ya. Vamos a tardar mucho en vez de un tren por aquí circulando. Ya me va a quedar más que una línea para montar por ahí. No puedo montar más porque no me van a caber. Y lleno esto de agua a tope. Aquí vamos a echar a cúber de agua a punta pala. No van a caber aquí litros y litros de agua. Me van a correr por aquí. Por aquí. Placa. No queda esta huestecita. No me queda nada. Vamos a probar esto aquí. Por aquí, por aquí. Y por aquí. A ver. Se lo aprovecho ahí con el naranja. Bien, 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 bien. Y esto lo levantamos para arriba. Matarile, rile, rile. Venga, por aquí. Cuidado. Esto aquí. Esto es altura, ¿vale? Tengo que levantarlo un poquito más. Lógicamente la huesta. A ver. Se puede ir aquí más a ras. Va bien. Entonces lo voy levantando desde aquí. A ver. Sí. Está bien. Está aquí la cuestecilla un poquito apura. Y aquí quiero la salida. Pero vamos que. Va de sobra. A partir de aquí lo levanto para arriba. Y se acabó. Vamos a poner también esta parte de aquí. Así. Tú por aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. Cuidado que no veo. Tú por aquí. Aquí, gurrando de noche. Por la cara. Estoy levantando hasta ahí. Sí. Hasta el final. Hasta que empieza aquí la cuesta. La cuesta que me cuesta. Y como no me deprisa se me va a hacer de día. Igualmente se me hace de noche. Pero ahora se me va a hacer de día. A ver. Por aquí. Levantamos esto. Esto ya que... A ver. A ver. Esta ahí va bien. Ahora lo veo. A ver que me deja un hueco. Chungo. Esto es a lo que me refiero. Que me dejo el hueco por ahí. Malo. Tengo que estar pendiente. De todo. Hasta ahí. Ya te digo. Ya te digo. Por aquí. Por aquí. Nada más me va a faltar como es lógico el techo ahora. Tú por aquí. Tú por aquí. Y ya está. Montalili. Aquí le ponemos esta parte de aquí del techo. Y lo que me falta es poner el techo por ahí. A ver. No falta nada. Esto está terminado ya. Era un pispás. No te digo. Bueno. Vamos a dejar aquí el techo en el siguiente capítulo. Me lío. Le pongo luces. Y nos vamos hacia la estación para seguir con la línea. Suscríbete si no te has suscrito. Dale a like. Nos vemos. Chao.